A juicio de expertos en política exterior, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela debe prestarle más atención a las relaciones existentes con Estados Unidos. Su alianza con el PRD, con el diputado Pedro Miguel González al frente del colectivo, no abona nada de ese compromiso. Independientemente de quién presida los Estados Unidos, los panameños debemos seguir adelante con nuestras metas y objetivos para alcanzar por fin la victoria, como bien establece nuestro glorioso himno nacional. Panamá históricamente ha mantenido estrechos lazos comerciales, políticos, culturales, económicos y demás con la primera potencia mundial. Para algunos, estas relaciones han sido nefastas por el enclave colonial, mientras que para otros ha sido uno de los principales factores y fuente de desarrollo económico del país. El canal es el importante patrimonio nacional que acentuó esas relaciones y que a raíz de varias luchas generacionales, principalmente la gesta del 9 de enero de 1964 y la posterior firma de los tratados Torrijos-Carter, esas relaciones se consolidaron, pero que hoy pareciera haber perdido firmeza y confianza. Para nadie es un secreto que las relaciones del gobierno de Juan Carlos Varela con los Estados Unidos está en franco deterioro. Mientras el presidente Barack Obama, durante su mandato, se reunió con los principales líderes de América, el nuestro se tuvo que conformar en su viaje a Washington con el vicepresidente Joe Biden. La alianza que mantiene el presidente Varela con el diputado Pedro Miguel González de El PRD en nada contribuye a armonizar esas relaciones con el norte, por el caso que mantiene el político panameño con los tribunales de Estados Unidos. Mientras el mundo se prepara para recibir y reforzar sus relaciones con el coloso del norte, nuestro gobernante prefiere seguir entreteniendo al pueblo con la política de persecución en contra de sus adversarios, como es el caso del presidente de NEXT, Ricardo Francolini, quien cumple 27 días de injusto encarcelamiento.